Un asteroide del tamaño del Peñón de Gibraltar va a pasar esta noche cerca de la Tierra. Es un decir porque cerca son dos millones de kilómetros, pero lo suficientemente cerca como para que los astrónomos lo estén estudiando ya. Sí, pero tranquilos porque no supone ninguna amenaza para la Tierra. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía están ya preparados para seguir su paso y obtener datos que nos ayuden a conocer mejor cómo se formó nuestro sistema solar. Mabel Angulo nos lo cuenta. Este telescopio de Calaralto va a tener un objetivo claro esta noche, el asteroide 2014 J025. Van a estudiar los astrónomos de qué se compone y cómo se mueve en el espacio. Los datos son importantes por si algún día algún cuerpo celeste como este choca contra la Tierra. Esta es la primera imagen que se ha obtenido por radar del asteroide y la primera sorpresa, su forma. Se indican de que es un asteroide doble o casi doble, como un cacahuete, y va a pasar bastante cerca de la Tierra, no hay que preocuparse. Va a llegar a un brillo bastante grande, de una magnitud 10. Eso quiere decir que se puede observar con unos telescopios más o menos pequeños, unos prismáticos. En Calaralto preparan el telescopio para la observación de esta noche. Los astrónomos intentarán recoger datos de la composición de este asteroide, así como su movimiento en el espacio. Pasará a una distancia que supone tres veces la que hay entre la Tierra y la Luna. En Calaralto, la Agencia Espacial Europea tiene un telescopio destinado a solo observar estos objetos. Lo utilizan ellos exclusivamente y casi siempre es dedicado a este tipo de objetos, los que se llaman NEOS, por objetos que pasan cercanos a la Tierra. 2029 será el año en el que un asteroide se acercará más a la Tierra. Se situará en la órbita de los satélites artificiales.